Y esto si, no se, la verdad no se Y estos son los dedos mágicos del Guaracá Con cariño para todas las vecinitas Santo Dios Todo me pasa por travieso ¡Travieso! ¡Oye! Querida vecina, que tremendo lío Mi mujer ya sabe que el guauito es mío Querida vecina, que tremendo lío Mi mujer ya sabe que el guauito es mío Tremendo problema, hoy que me he metido Todo por quererte, todo por amarte Tremendo problema, hoy que me encuentro Todo por travieso, todo por goloso Y así te decía que estoy ocupado Tengo a mi esposa, tengo a mis hijos Y así te decía que estoy ocupado Tengo a mi esposa, tengo a mis hijos Tú fuiste la necia de quererme tanto Sin querer queriendo, mi amor te entregué Tú fuiste la necia de buscarme tanto Sin querer queriendo, mi amor te entregué Siga, siga, siga Hágale maestro Con sentimiento Ay vecindica Ay vecindita Ay vecindita